Hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les voy a compartir un diseño súper bonito, espero que les guste muchísimo, vamos a comenzar entonces mostrando los esmaltes, recuerden tomar captura de los productos para que los puedan adquirir más fácil. Vamos a comenzar aplicando esta base clarita que les mostré previamente, la vamos a estar aplicando en todas las uñas excepto en la uña del dedo índice, vamos a dar dos capas de cada esmalte que yo aplique, solamente que yo aquí voy a estar dando, o sea yo le doy las dos capas pero en el video solo les muestro una capa, pero son dos capas y entre capa y capa curamos por 30 segundos. Una vez que saquemos de lámpara vamos a aplicar el top coat en la uña donde aplicamos el esmalte con glitter, para que podamos trabajar sobre una superficie lisa y los trazos nos queden mejor. Luego de eso entonces tomo este pincel liner y comienzo a hacer estas líneas, una de color blanco, otra de color rosadito el cual les mostré y luego aplico este otro tono, lo que hice fue para hacer el rosado más clarito aplicarle un poquito de blanco al esmalte que les mostré. Nuevamente tomo ese mismo esmalte y con este voy a estar trabajando los petalitos en esta parte, por eso apliqué el top coat porque como la mirellita a veces deja morritos, entonces cuando empecemos a hacer los trazos y eso nos va a quedar de pronto tembloroso. La idea es que nos quede bien bonito el trazo que realicemos, entonces vamos a trabajar de esta manera con la preparación que realicé, también le hice como una especie de lucecitas a las florecitas y lo que estoy haciendo es una difuminación en color blanco. Vamos entonces a tomar esta esponjita y hacemos la difuminación común y corriente en la punta de la uña, la difuminación mis amores la podemos hacer aplicando una capa y luego la otra capa y curamos entre capa y capa por 30 segundos en la lámpara. Luego de eso mis amores tomamos el painting gel y vamos a estar haciendo estos punticos en estas uñas, vamos a estarlos trabajando de esta manera. En la parte del centro nos deben de quedar un poquito más grandes y a los laterales se deben de ir haciendo más pequeñitos. Vamos a trabajar también los punticos en esta otra uña, de esta manera mis amores nos debe de ir quedando. Miren aquí como se va viendo, se va viendo más bonito. Ahora voy a estar tomando el painting gel negro y voy a estar trabajando los tallitos de las hojitas que realicé. Entonces vamos a sacarle todos los detallitos, vamos a utilizar el painting gel y un pincel bien finito que nos permita hacer estos detallitos bien bonitos. Y de esta manera nos debe de ir quedando. Miren que bonito se ve, ahí sí va tomando la forma de petalitos. Miren que bonito se van viendo. Y luego voy a estar tomando mis amores el punzón, voy a estar haciendo unos punticos a algunos lados de las florecitas. Vamos a estar haciendo unos pequeños punticos para que se vea mucho más trabajadito el diseño y se vea más bonito. Luego con el pincel nuevamente voy a estar utilizando painting gel y voy a estar trabajando unos trazos haciendo la separación entre las líneas que realicé. De esta manera como lo van a ver aquí. Y miren que diseño tan fácil y tan bonito como nos queda. Bueno una vez que lo tengamos así vamos a curar en la lámpara por 60 segundos. Una vez que saquemos de lámpara vamos a tomar una gasita y un poquito de alcohol y vamos a quitar la capa de inmunición del painting gel. Este sería el resultado final, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden regalarme un like y compartir este tutorial en las redes sociales. Un besito y nos vemos en un próximo video.